Jóvenes emprendedores conocieron estrategias para mejorar sus ventas mediante la conferencia como generar ventas en el mundo digital, sector turístico, Facebook México, que se impartió este miércoles en el Centro Cultural Olimpo, espacio en el que aprendieron a generar publicaciones para que sean más interactivas y con esto conseguir más clientes. Que una empresa como Facebook venga por quinta vez en un año a Yucatán quiere decir que están encontrando en nuestro estado las condiciones idóneas, las características en un ecosistema de emprendimiento sólido y desarrollado para poder venir directamente como empresa con sus profesionales a dar este tipo de capacitaciones. El director del Instituto Yucateco de Emprendedores, Antonio González Blanco, destacó la importancia de que este sector conozca nuevas técnicas para comercializar sus servicios. Hoy en día la capacitación en este tipo de sectores es fundamental ya que este sector pues recordarán es parte del sector servicios y pues como su nombre lo dice, una de las primeras cosas que hay que saber y tener bien entrenada es el servicio al cliente. Entonces esta capacitación está orientada a que el prestador de servicios turísticos sepa por una parte cómo aprovechar las herramientas que tienen estas plataformas digitales para llegar a su nicho de mercado, al consumidor turista y por otra parte saber cómo puede ofrecer servicios a través de plataformas como Facebook, como Instagram e incluso como WhatsApp que son operadas por la misma empresa y que ellos se puedan llevar estas recomendaciones el día de hoy a sus oficinas e empiecen a implementarlas. Este evento se logró gracias a la coordinación entre el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Mérida y Facebook, conferencia que será replicada el jueves en Valladolid ante comerciantes de ese municipio y zonas cercanas. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.